Oye, Walde, muchachos, lo que los quería invitar, porque estamos en contacto, estamos en línea con una leyenda del fútbol chileno, con un gran arquero que los que tuvimos posibilidad de verlo, de verdad lo disfrutamos muchísimo, con Don Mario Sven. Don Mario, ¿cómo estás? Gracias por recibir este llamado y estar junto a nosotros. Hola, Juan Ignacio, ¿cómo estás tú? Bien, aquí contento, la verdad, que quiere que le diga de poder conversar con usted un ratito y poder saber cómo ha estado. Me imagino que en la casa, ahí, tranqui, y tratando de cuidarse lo más posible. Bueno, por supuesto que sí, recuerda que yo soy cardiópata, tengo hipertensión, entonces hay que cuidarse, porque si no, a nosotros nos puede afectar mucho más, que porque es normal. Así que bueno, aquí estamos cerradito en casa, cumpliendo con todas las instrucciones, con todas las órdenes, y he de esperar de que pase pronto, yo creo que vamos a tener para alto rato, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no hay cómo todavía, ¿cierto?, poder saber de proyectar esta situación. ¿Y cómo sobrelleva los días ahí? Porque de repente hay tiempos muertos, ¿cierto?, y a todos nos pasa, los que estamos, la mayoría, trabajando desde las casas, hay momentos en que chuta, ya no hay más que hacer. ¿Es de leer, de ver series, de repente de ver, no sé, ahí en YouTube, algunos partidos antiguos, en la tele? Sí, televisión, más en la tardecita, tipo siete y media, ocho, ya cuando ya me voy a acostar, ya empiezo con programas locales, con las noticias, y después empiezo a jugar yo con el control, hasta por ahí que me encuentro con alguna película que me pueda interesar, y ya, pero la verdad que no tengo ningún programa favorito, ni serie tampoco, fuera que son muy largas y me aburre, entonces, la verdad que no estoy para esa cuerda ya. Oiga, don Mario, y cuando se está jugando el fútbol, cuando se estaba jugando, digamos, durante la primera parte del año, y también lo que ha pasado para atrás, digamos, los campeonatos, ¿sigue el campeonato chileno? ¿Le entusiasma ver de repente algún partido? Sí, por supuesto que sí, los veo, más al fin de semana el fútbol europeo, la verdad que son muy interesantes, y ahí tenemos a harta gente nuestra que está participando, así que uno los trata de seguir, para ponerse al día de las cosas que están sucediendo. Y del fútbol chileno, bueno, no es mucho, más de lo mismo con Católica manteniéndose, que no es cierto, no es un gran rendimiento de hace bastante tiempo, con un Colo-Colo que no despega, con la U que sobrevive, y uno que es medio seguidor, así como de Unión, de Correloa, que ahí está en la segunda edición, y viendo la campaña del fantasma en el compañero. Por lo menos los fines de semana uno se entretiene en eso, pero hoy día que no hay nada, entonces la verdad que es un poquito más aburrido, pero uno se entretiene en casa haciendo cosas, viendo sus jardines, sus plantas, regando, por su lado, entonces en eso pasó la tarde un poco, y la verdad que ya no queda mucha tarde tampoco, porque ya la tipo 7 y media ya se empieza a oscurecer, entonces ya hay que guardarse. Es verdad. Oiga, nombró tres equipos que sin duda marcaron su carrera, La Unión, Colo-Colo, Correloa. Usted me parece que más allá de, digo, para el hincha y para el medio en general, fue un jugador transversal, más allá de los equipos que usted defendió, porque, bueno, ni hablar, está dentro de los tres mejores arqueros de la historia, a mi parecer, del fútbol chileno. ¿Igual tiene algún dejo de identificación con alguno de estos tres, más arraigado que otro? Bueno, yo creo que Unión para mí tiene gran importancia, porque, bueno, yo salí de Puerto Concepción, me contraté a Unión con Abel Alonso, que estaba acá en ese tiempo, me acuerdo que jugamos ese partido con Unión, peleando campeonato, el año 74-75, y ahí me contraté a Unión, llego a Unión, para mí era todo nuevo, lo que es como libertadores de América, algo que no conocía, algo que entusiasmaba, selección chilena, estando en Santiago para cosas distintas, un jugador de provincia, y con un gran equipo. Unión en esos años, el año 75, el año 75 para arriba, hasta el año 80, ¿no es cierto?, tenía dos equipos, uno para Copa del Herta Ori y otro para el torneo nacional. Exacto. Era realmente espectacular. Y con unos dirigentes también que, bueno, eran realmente notables. Y después de ahí, Unión me vende a Colo-Colo, estoy en Colo-Colo, seis temporadas en Colo-Colo, una tremenda institución sin duda, el hecho de jugar en cualquier parte, está yo lleno, eso te... es lo lindo del fútbol también. Y después, bueno, después me voy a Cobreloa, llega Roberto Colo-Colo, no sé qué significaba tener dos arqueros, ¿no es cierto?, que necesitaban jugar, y Colo-Colo, bueno, hace una transacción, hay una venta con Rubio. Y yo me voy a Cobreloa, también una institución de lujo, una institución de lujo espectacular. Y son, siguen siendo muy importantes en el fútbol chileno. La selección, don Mario, fue también, y fueron años de dulce y agrado. Sí, por supuesto. Si hubiésemos estado en ese tiempo, nosotros hubiésemos estado todos afuera, todo ese grupo. Acuérdate que la selección de esos años, y más la nuestra, con el botón Santidáñez y todo lo demás, es una selección espectacular, extraordinaria. Y bueno, y esta selección es nueva, con todos estos cabros nuevos, ganas merecidos, que han sido espectaculares. Bueno, obviamente seguían todos los créditos y todo el mundo los avala, y uno los va a recordar. Porque, bueno, una selección, resulta que lo entregó todo, que tuvo logro, gente joven, mucha gente de ellas ya transitaba ya por fuera del bloqueo, donde las enseñanzas y las exigencias son completamente distintas a las nuestras. Entonces, el acceso a ver a los otros equipos, a los otros jugadores, ellos los tienen a cada rato, nosotros solamente por fotos, podíamos conocer a los jugadores que nos tocaba enfrentar. Así que es algo completamente distinto. De esas diferencias que usted me marca, por ejemplo, esto de la tecnología, básicamente todo se ha traducido a eso, a la facilidad que tienen hoy día los cuerpos técnicos. Porque, no sé, hoy día uno escucha a algún arquero y lo estudia al rival que va a tirar el penal, no sé, por dar un ejemplo, ¿cierto? Entonces, en esa época ustedes, cuando jugaban, no sé, a nivel de selecciones o Copa Libertadora, era muy difícil tener acceso, o imposible prácticamente, a quién iba a patear, no sé, a alguien de River, qué sé yo, jugando Copa Libertadores, o de Paraguay, por eliminatoria. ¿Qué otra diferencia marcaría usted? No radio, nada más, nosotros radio, nosotros radio, y ahí más o menos sabíamos. Bueno, después ya apareció ya la televisión, y ya el último caso, los equipos locales, uno ya los veía los fines de semana por televisión. Entonces, más o menos uno ya sabía, ya los encargados de cada equipo. Pues bueno, pero una historia difícil. Hoy día no, hoy día ya tú sabes quiénes son los que patean fuera, con los equipos que enfrentan, los estudian, tienen videos de los partidos, analizan a cada jugador, nosotros no se tienen ningún acceso. Para las nuevas generaciones, don Mario, ¿cómo definimos al gran Gato of Ben? ¿Cuáles eran sus condiciones, cierto? Para que le contemos a la gente más joven, quienes no tuvieron el placer de verlo jugar, ¿cuáles eran sus condiciones? ¿Cómo se identificaba el Gato of Ben a diferencia de otros arqueros? Bueno, yo, a ver, un arquero ágil, de rápido reflejo, me consideraba un arquero seguro de mano, no muy trabajador, no muy trabajador. Las condiciones mías lo daban para no tener que estar siempre metido bajo los palos, no teníamos grandes maestros como hoy día tienen los arqueros que tienen técnicos especiales, nosotros nos formamos, nos hicimos a punta de goles. Yo creo que para esos tiempos llegar a ser lo que uno dice que la gente fue, creo que es un gran mérito. No es fácil, no es fácil. Hoy día los chicos, es completamente distinto. Hoy día los chicos lo preparan, lo trabajan, le enseñan. Ya a los 18, 19 años ya son un arquero formado. Nosotros en ese tiempo, nos decían que nosotros a los 25, 26 años ya estábamos hechos para ser arqueros. Yo iría ya a un arquero con esa edad, o era no era nomás, no hay ninguna posibilidad. Así que como te digo, contento, contento con mi paso, creo que logré lo que quise. Y cuál era ese querer, era no pasar en el partido. Usted me decía hace un ratito que veía fútbol internacional, algo del chileno. ¿Tiene algún arquero que lo identifique, que le guste mucho y que diga, chuta, qué bueno este compadre, o tiene cosas que me recuerdan a mí cuando yo jugaba? La idea es que hoy día son distintos, porque hoy día ya la forma de jugar de los arqueros es completamente distinta, era nuestra. Pero sin duda me sorprendió un bravo, un arquero de Barcelona, que ahora entiendo por qué razón un bravo tuvo que partir de ahí, que si no voy a tapar a un cabrón juez que se considera y se considera uno de los mejores del mundo. Triste. Sí, por supuesto. Y me estaría quedando yo por ahí, por ahí. Yo he visto un arquero tremendamente completo, técnicamente, muy bien. Va a costar encontrar un arquero nuestro con esas características. Ya, pues, don Mario, para no quitarle más tiempo, agradecerle estos minutos con nosotros. Me costó ubicarlo, me costó rastrearlo. Es malo para la entrevista, así que entiendo yo, y por eso estoy tan, y estamos acá en el programa tan agradecidos de que no haya dado estos minutos. No le gusta mucho esto de la entrevista. O sea, soy un privilegiado. La verdad que no, yo. Así que, bueno, Juan Ignacio, un buen abrazo grande. Saludos a toda tu gente del panel. Y, bueno, estoy dispuesto para poder atenderte.